Vamos a contarles que precisamente en el marco de esta pandemia hay distintas acciones que está llevando adelante el municipio, en este caso con algunas instituciones sociales, hablamos de defensa civil específicamente porque lo escuchábamos a Tilio de la Majora días atrás, se ha montado en la ciudad una guardia urbana voluntaria. Vamos a conocer precisamente de qué se trata y vamos a recibir a Roberto Bonana que está del otro lado de la línea. Roberto, buenos días, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Buen día Cecilia y Andrea, ¿cómo están? Muy bien. Bien, contanos Roberto como coordinador acerca de cuándo comenzaría, si ya comenzó a funcionar y cuál es, digamos específicamente la tarea que lleva esta guardia urbana voluntaria. Sí, una charla que tuve, una convocatoria que tuvimos con Tilio de la Majora y toda la gente de Protección Ciudadana, y comenzamos a hacer, a hacer personales y comenzamos y la verdad que tuvimos un recibimiento de la gente muy bueno. Bien, pero contanos un poco la modalidad de trabajo, Roberto, ¿qué es lo que hacen, qué tareas realizan? Mira, vamos a empezar, o empezamos ahora con, para controlar, porque había una problemática, ¿viste?, en la fila de los bancos. Ajá. Entonces, lo que hacemos, tratamos de aconsejar a la gente, de ayudar, para que mantengan la distancia prudencial. La verdad que en un primer momento es eso. Y después vamos a tratar de, si es necesario, ampliar el trabajo para, en los supermercados, lo que vimos en estos días, que hay en algunas farmacias que también tienen el mismo problema. Y bien hay algunos que respetan la distancia, por ahí hay gente que se montona. Bien, y tema... Tema de seguridad también, protegiendo y acompañando, por ahí, a personas mayores, que no deberían salir, pero muchas veces lo hacen igual. Sí, lo que tuvimos mucho en estos dos días, porque la verdad también, Cecilia, que esto lo estamos evaluando día a día, ¿viste?, porque esto es una prueba-error. La idea era esa, pero vamos ampliando las cosas. Por ejemplo, en estos días tuvimos mucha participación con gente mayor y gente con alguna discapacidad. Entonces lo que hacíamos era acompañarlo ahí a la puerta del cajero, pedirle amablemente a los que estaban esperando que si le podía ceder el turno y ahí hacerlo de entrada. La verdad que el trabajo es más acompañamiento, cuidado, que la gente se concientice de toda esta problemática que hay. Y la verdad que hasta ahora hemos tenido un buen desarrollo. Mañana, yo calculo que mañana, viernes, sábado, lunes y martes van a ser los días... Claro, más complicados. ...que van a haber más trabajo, ¿no?, porque cobran la jubilación, el abogaje, algunas asignaciones familiares, y se va a ver más movimiento de gente. Pero, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bien. Roberto, por si alguien necesita también algún tipo de asistencia, ¿cómo van a estar identificados, precisamente? Nosotros, el Protección Ciudadano, el municipio, nos dio un chaleco verde, que dice Protección Ciudadana atrás, y tenemos una credencial. Cada uno, comenzamos 12 horas a trabajar, y cada uno tiene una credencial. Vamos a estar, un grupo, el mayor grupo va a estar en el centro, después hay otros chicos que están trabajando en Visitalia, que también es una zona donde se junta mucha gente, porque está el banco ahí en Quintana. Claro. Y ayer, y hoy nos dijeron que a partir de mañana, hay una salita ahí pegado, que empezaban a vacunar, y en los momentos cuando hay vacunación también la gente se amontona mucho. Bien. Así que ahí vamos a tener un trabajo también tan intenso. Y en otro banco, otro sucursal, que la verdad que también trabaja mucho y se hace en larga la fila, en la sucursal de provincia, en Pichaguirre, que hay en la colectora. Y los otros días, cuando eso pasé, vos sabés que la cola llegaba a la vía. Impresionante. Entonces lo que tratamos de hacer es medio agilizar eso. Roberto, ¿qué cantidad de personas se inscribieron en este voluntariado? Mira, cuando me preguntaron a mí, porque la verdad que esto es como, dijiste vos, es voluntario, ¿no? Claro. Tuvimos la charla y yo le decía a Silvio, bueno, yo voy a hablar con la gente y uno también tenía que ver la respuesta, ¿no? Y la verdad que todo, tuve una aceptación de los chicos increíble, increíble. Tenía que seleccionar 12, porque esto es lo que me pidieron, con posibilidad de ampliarlo. ¿A qué chicos te referís, Roberto? ¿A qué homo? ¿A qué chicos te referís? No, no, a todos los chicos que trabajamos juntos, que pertenecen al equipo nuestro de trabajo. Y después no te puedo explicar la cantidad de mensajes por WhatsApp, por Messenger que me llegaron, con ganas de colaborar, ¿no es cierto? Con ganas de anotarse y ser parte de esto. Bueno, la verdad que estoy acostumbrado a trabajar con, que hace años que trabajamos con un grupo de chicos grandes, pero la verdad que te digo que es hasta emocionante ver como, que en una situación que estamos todos pasando por una situación difícil económicamente y que siquiera tienen esa voluntad de ayudar, de colaborar y de querer anotarse en esta... Sí, Roberto, digamos que parte de esos chicos son chicos que trabajan en seguridad y que, bueno, se ve afectado su trabajo también porque están todos los locales cerrados. Claro, claro, sí. Yo lo primero que hice fue llamar a los chicos y al grupo que pertenecemos nosotros, porque sí, la verdad que los boliches, cervecería, todo lo que es... Eventos, claro. En los lugares donde trabajamos nosotros, bueno, vos sabés, la verdad que estábamos pasando por un momento muy difícil. Está todo cerrado. Qué buen gesto. Y la perspectiva, la verdad que no es buena, ¿no? Porque va a ser uno de los últimos lugares donde se va a reactivar. Pero, así que, pero igual, por eso, mirá, a pesar de todo, la verdad que los chicos se pusieron a disposición inmediatamente. Y además gente que por ahí uno conoce... Claro. Y gente que me ha llamado para... Como se ha enterado que estaba en esto, que me ha llamado para anotarse, para colaborar. Así que la verdad que un gesto de todos muy bueno. Vale, vale resaltar, Roberto, bueno, situaciones complicadas para muchos que estamos viviendo por estos días y, bueno, que quieran colaborar además realmente es fantástico. Por supuesto. Se habla del hermoso grupo de trabajo que has conformado. Te agradecemos mucho, Roberto, esta comunicación. Bueno, gracias, gracias chicas, porque... Y yo quiero también agradecer a Protección Ciudadana, al municipio, que hayan confiado en este trabajo nosotros. Que es un trabajo que uno está acostumbrado a boliches, fiestas, eventos, recitales. Hemos trabajado en un variado, de una variedad de cosas bárbaras, pero esto era un tema nuevo para nosotros. Así que la verdad que todo salió muy bien. Bien, así que los van a ver identificados, le decimos a la gente, agradecemos a Roberto, los van a ver identificados con un chaleco. Claro, los tipos refractarios. Exactamente, que va a decir en la parte de atrás, control urbano. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias Roberto. Gracias, gracias chicas.